en el que todos intentamos tratar de vivir con diferencias, con opiniones distintas, pero fuera del clima de violencia que hubo en otra época. Bueno, de la violencia y de lo policial y de los dineros oscuros del sindicalismo, nos vamos a comer algo, nos vamos a Perú, nos vamos a dar una vuelta por la gastronomía peruana, en esta nota con José Castillo, chef peruano. Seguimos en Fivega 2017, Buenos Aires, José del Castillo, uno de los chefs más conocidos del mundo, dueño de Isolina, que está dentro de los 41, mejor restaurante de Roma. José, ¿qué son estas ferias o qué significan estas ferias importantes, sea en Argentina, en Perú o en Brasil? Bueno, la importancia de estas ferias es básicamente lo que uno quiere como país, que es que su gastronomía sea conocida y que además los insumos que hacen que una gastronomía sea rica sean conocidos. Crear no solamente conciencia, sino crear la necesidad del lugar a donde vas, de que requieran de nuestros insumos, obviamente conociendo las recetas y gustándoles las recetas. La idea es que el ají amarillo, que la quinoa, que no hay morado, que la cancha, que el limón, que la infinidad de productos que tenemos en Perú se conozcan en el mundo, pero sobre todo que se encuentren en el mundo, que haya gente interesada en querer tener esos productos en su país. ¿Ese fue el secreto de esta Perú tan conocida gastronóricamente hablando? La variedad de productos, la unión de los cocineros, el orgullo hacia lo propio, la historia, la cultura, en fin, muchos factores que se juntaron para hacer que la gastronomía peruana, digamos, salga con tanta fuerza. Y bueno, lo que se busca ahora es que Latinoamérica se una y salir como un solo bloque, la gastronomía latinoamericana. Es el momento de hablar de región. Totalmente. Yo creo que ya toca, como en Argentina, como en Santiago, como en Chile, como en Brasil, como en Colombia, que hay una gastronomía potente en México. Yo creo que ya lo que toca ahora, si ya cada uno, por su parte, hizo su trabajo, ya toca unirnos para salir, como comento, al mundo como bloque. Somos Latinoamérica, aquí estamos, miren lo que tenemos para ustedes. Perú, en su momento, en su primer momento, buscó su identidad cultural, gastronómica y luego se mostró al mundo. Totalmente. No puedes hacer nada si es que primero no te identificas, no identificas lo que tienes, no te sientes orgulloso con lo que tienes. Creo que es lo principal. Sentirte orgulloso de lo que tienes para poder mostrar al mundo y al resto de qué te sientes orgulloso. Yo creo que es lo principal. Es importante lo que decís, porque en su momento, por ahí, Perú era conocido por su cultura, por su machu picchu, por lo que todo significa la herencia del paso del inca por Perú. Pero hoy, yo diría, gran parte de los turistas del mundo vienen para conocer la cocina, la gastronomía peruana y luego para conocer su cultura. Exacto. Y otro mensaje que tratamos de dar es que definitivamente lo que nos ha hecho conocidos es que la cocina es rica, variada, diversa, pero ya la cocina peruana ya tiene que haber el siguiente paso, ¿no? Ya no solamente es comer rico en Lima, ya no solamente es ir a comer rico al Perú, sino que el mundo conozca el trabajo que hay detrás. Me refiero al productor, al campesino, al artesano, a aquellos que hacen que nosotros como cocineros podamos estar ahora aquí en este stand con estos productos tan diversos, ¿no? Yo creo que el trabajo ahora es hacer conocido el producto, hacer conocido al artífice detrás del producto y que la gente sepa por qué es que la gastronomía peruana es lo que es actualmente, ¿no? Y si le agrega de esta forma un elabón más a la cadera productiva. Totalmente, ¿no? O sea, lo que se busca es eso. O sea, la gastronomía ya no solamente hace un trabajo social en el Perú, ¿no? Sino es un motor importante en la economía del país también, ¿no? Y más aún si comenzamos a poder exportar nuestros productos, definitivamente pues eso va a resarcirse y repercutir enormemente en la economía, ¿no? Argentina ha puesto los ojos en Perú. De hecho, ya los dos gobiernos y distintos chefs están intercambiando ideas, están intercambiando conceptos de cómo promocionar y cómo distribuir y hacerse conocidos por la gastronomía. ¿Pensabas vos que Argentina va en camino de ser un país turístico y un camino de ser un país gastronómico? Totalmente. Como te comentaba antes de la entrevista, hace poco estuve en una ruta por Salta, Ushuaia, Mendoza, conociendo la gastronomía y las rutas del vino tan importantes que tiene Argentina. Y como extranjero me di cuenta de que Argentina no solo es carne, ¿no? O sea, tenemos esa idea, como de repente mucha gente afuera piensa que Perú solamente es ceviche, ¿no? Y me di cuenta, pues, que Argentina no solamente es carne, ¿no? Sino que Argentina tiene una gastronomía variada, como en cualquier país, cada región tiene lo suyo, cada región tiene algo que mostrar. Pero el trabajo que se hace ahora es importantísimo, ¿no? Es bonito ver cómo el trabajo que los cocineros peruanos hemos hecho está siendo replicado en diferentes partes, ¿no? Darnos cuenta de que la única manera de poder salir adelante es uniendo, ¿no? O sea, la cocina une. La cocina ni destruye ni desune, ¿no? La única manera de salir, de conocerse, de sentirse orgulloso es uniendo. Sabiendo que si me ven bien a mí, te van bien a ti. Como dice Alzón, la gastronomía en la industria de la felicidad. Totalmente, totalmente. Y siento que Argentina tiene muchísimo potencial. Y están haciendo ya un importante trabajo, ¿no? Están haciendo un importante trabajo. Bueno, con Perú somos, los cocineros somos hermanos. Hace poco hubo un asado inmenso en Lima, en un restaurante importante en Lima, en donde, bueno, pudimos unir más lazos. El lunes ha estado un cocinero aquí peruano, Virgilio Martínez, el dueño de Central, primero del MUN, primero de Sudamérica y tal. Ahora estamos nosotros aquí. Entonces, va mucho, mucho cocinero argentino en Lima también continuamente. Entonces, sí, siento que ahí ya como que somos cocinas muy hermanas, ¿no? ¿Qué es Isolina? Bueno, Isolina, además de mi madre, es mi restaurante. Es mi, en este momento, es lo que mi hijito menor, el hijito nuevo, digamos, es una taberna donde hacemos cocina limeña tradicional. Bueno, ha tenido mucho éxito, tenemos recientos años y medio. Y hemos estado el año pasado en el puesto 41, en el 50 Best de Latinoamérica. Es una cocina casera, esta cocina de la abuela, de cocciones largas, fuego lento, ¿no? Una cocina de recuerdo. Qué bueno. Bueno, nada, felices. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí veíamos entonces y escuchábamos lo que contaba justamente de lo que es Perú, ¿no? Y lo que simboliza su gastronomía, ¿no? Esto lo decía en la ocasión de la feria iberoamericana que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires por primera vez. Esta feria iberoamericana de gastronomía que reunió, bueno, a 20 distritos de la República Argentina representados a través de sus platos, de sus gustos, de sus vinos, de sus aguardientes. Y que tuvo, bueno, también, entre otros, a Perú, ¿no? Claro. Hay cosas muy interesantes desde el punto de vista gastronómico en la República Argentina. Más allá de lo tradicional, digo, hay cosas que se van innovando y van apareciendo productos nuevos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.